¿Cómo podemos lograr una dieta saludable? Para tener una dieta saludable, es necesario incluir comida diaria, por lo que el cuerpo obtiene nutrientes esenciales, como la energía necesaria para llevar actividades diarias. Con nutrientes esenciales, lo que significa proteínas, carbohidratos, lipidos, vitaminas y minerales. Una dieta saludable o correcta es una que es completa, balance, suficiente, variedad y adecuada.